Continuando con la grabación, saliendo del imprevista Cuando llaman por teléfono y uno está ocupado, ¿Qué? ¿Jugando? Dice, pero si eso no estará ocupado, es mejor que andar a matar a un cliente Ok, anda por acá, por aquí anda, ¿no? A ver... No, esta está en alguna máquina A ver, mira Pues aquí he pasado Pues ya estaba aquí Allá Hola Adiós a la discreción Y si no quiero Corta la animación Una máquina morta Ah, bien Cuenta Bien ¿Quién pega? Vamos ¿Es seguro salir ya? ¿Y estas perdedoras dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es la valiente que era una marginada ¿Qué haces aquí? Su amigo Den me envió a buscarlos ¿Qué hacen ahí arriba? Dientes cerrados nos quitó las mochilas Me quitó Nos quitó Sin armas esta era nuestra mejor opción Muchas gracias por destruirlo Ya podemos volver a casa Por cierto No le dirás a nadie que nos viste, ¿verdad? No lo hice Al menos No a tu amigo ¿Necesitan ayuda para bajar? Volveremos por nuestra cuenta No te lo tomes a mal Pero Si nos ven contigo Podrían acabar Descubriéndolo todo Bueno Ya la siguiente misión Era Manda 2 Ya me falta esta Ja, 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 ja Ya va Ah, está más lejos Estás Más pronto reúna las piezas Mejor Lo malo sí Que te piden piezas Que son normales Puedo ir caminando Y juntarlas Pero si no Lo juntas en la zona Que te dicen No te lo empiezan a contar De la misión Y eso es como Como un wey Vamos No puedo sabotear No hasta que sepa más Sobre ella No 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 Eso es Hermoso ¿No? No No 80 Y no ¿Quién me cassa? ¿Quién me cassa? ¿Quién le hago un chotear? ¿Quién le hago un chotear? ¿Quién le hago un chotear? Acepta, ¿verdad? ¡Acepta, ¿verdad? ¡Acepta! ¡Pum! ¡Pum! ¿Y vos quién tenés? Ya tengo demasiado Ya Ya se supone que debo encontrar Jabalí y el anillo de Del idiota este Así que vamos rápido ¿Dónde estoy? No Hay como una ley ¿Qué está ahí? No ¡Qué withleto! ¡Qué withleto! puede que no hable mucho cuando estemos en enfrentamiento pero me concentro un poquito para matarlo ahí está, se ve el rastro vamos a terminar esto veamos, es el anillo de Tyne así de simple ya tengo el anillo, ahora me faltan los pieles de jabalí ahora sí me desperté quédate, quédate valió la pena ahora tengo que cazar a los jabalí y estaría ahí ok o hay ahí ah, salió borrando debo encontrar la forma de sabotear más máquinas luego la tío por donde viene pum ah, no no, chico ahí está, ahí está ahí está, ahí está ah, ya espérate recursos ¿dónde están las pilas? ¿dónde están las pilas? no, no ah, no a ver está bien de por esquí o no lo voy a soltar a ver si con eso puedo recoger Ya, ya A ver Rehonen Hola, adiós Muerte de animalito No tengo espacio Necesito encontrar jabalí De ahí maté uno, así que vamos viendo Ahí está ¿Dónde hay más jabalí? ¿Dónde hay más jabalí? ¿Dónde hay más jabalí? Jeje, la guancheta Puerta en rojo ¿De acuerdo? ¿Dónde hay más jabalí? Tengo un montón de barras de vida ¿Son buenos o malos? Ok Son buenos ¡No dejen de moverse! ¡Concúrtanlo! ¿Dónde está? A ver cómo te explico Muertos ¡Mierda! Debería haberme traído una carretilla ¡Oh! Se ha ido corriendo ¡Mierda! Lo guardaré para más tarde ¡Ah! Ya tengo listo la misión Bien Ya Ahora Misiones secundarias Mandados Ok, ya puede irme Voy Vamos Ya aparecen más jales Pero bueno, ya no importa Porque ahora mismo voy a enterar la misión Y ya estaría Saludé Ya no, sube ¡Noooo! A ver Una ratita Ya no, ya te voy ¡Vamos! ¡Bum! 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 A ver A ver, que hay que subir la montaña de acá Ok Vamos rapidito Se acabó la prudencia Se acabó la prudencia ahí casi no me hace el camino vamos avanzando creo que voy a tener que quitar el marcador si entregar misiones a ver a ver pero las misiones completas no debían salir con el simbolito pero quizás no nos merecemos no 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 misiones what no 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 ya tengo que hacer esas cosas segundo llamado telefónico no casi quieto te traje el lente de lancer ozona con este yo misma crearé un arma ningún guerrero debe olvidar el arte de fabricar llevaste las flechas señalizadoras aún si aunque espero que no llegue al punto de usarlas estoy de acuerdo es un mal cacique aquel con ansias de guerra por ahora solo le pido a nuestros valientes que estén listos gracias por tu ayuda y eso todo tiene buena pinta nos cederemos ante ella poción piel de mapache lleno del inventario misiones que me queda de los mandados ok hay una bajada rápida bajada rápida y le acabo de liar jiji lo acabo de liar i muere la medias vueltas me tengo que pegar La tributa La tributa La tributa La tributa La tributa Es solo culpa mía Debí irme enseguida Ya Encontré a tus amigos ya sabes dónde Pronto estarán de vuelta Son súper lentos Gracias, 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 qué alivio más grande No se lo contarás a nadie, ¿verdad? Tranquilo Las matriarcas cantan arriba El himno de la expiación Creo que estás a salvo Tienes razón, el himno nos expía a todos Gracias No quería decir eso Pero bueno A ver, necesito el vendedor ahora Cargo el video Así que lo dejamos hasta aquí Le voy a vender unas cosas Y ahí camino a Medidia Así que Están Están